El alcalde del municipio de Pasto, en compañía del secretario de Gobierno e Infraestructura, anunció el retiro de la permanente y del centro de traslado por protección de la Policía Metropolitana, que se localizan en el barrio Corazón de Jesús. Sí, era el compromiso que teníamos con la comunidad de reubicar tanto el centro de traslado por protección como la carceleta de acá del barrio Corazón de Jesús. Aquí el señor alcalde, gracias al convenio y a la gestión que se hizo con el INPEC, se logra ya cristalizar, vamos a primero de agosto, quedaría reubicada la carceleta y a partir del primero de septiembre el centro de traslado por protección. Con esto ayudamos a solucionar primero todo este problema de intranquilidad de los vecinos y en segundo lugar la posibilidad de presentar un proyecto para lo que es la remodelación, adecuación o reconstrucción de la institución educativa. Por cuanto la vez anterior no se pudo construir porque tenía ubicada aquí el centro de traslado por protección, asunto que impidió que se viabilizara el proyecto en el Ministerio de Educación. Hoy se reubica estos dos sitios y nosotros cumplimos, ya vendrá todo el proceso para la reconstrucción del colegio y yo creo que es un gran aporte que se hace y un reconocimiento y un agradecimiento también a toda la comunidad porque implicó sacrificio, implicó muchas situaciones desagradables, por eso nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a toda la comunidad del Corazón de Jesús. Lo recibimos con mucha alegría, es un trabajo que hemos venido haciendo desde el año pasado, constantemente en la oficina del señor alcalde y por fin se logró completar. Miren que estos espacios se nos va a brindar el señor alcalde, los vamos a utilizar para el beneficio de la misma comunidad. La gran problemática que nosotros teníamos era el motivo de inseguridad, por cuestión de las personas que llegaban a este centro de traslado por protección y las familias de los que estaban encarcelados en la URI. Había mucha delincuencia, había mucha afectación a lo que son los bienes propios, había inclusive afectación para los niños, que tenemos un colegio aquí al lado y pasaban y siempre se encontraban con ese tipo de gente, que si bien tienen sus derechos, son personas igual que nosotros, pero son dedicados a hacerle daño a la gente. Nosotros presentamos la propuesta de que cuando se entregue eso vamos a hacer un centro vida como el que está en la Josefina, donde podamos brindarle espacios al adulto mayor, al joven, al que quiera aprender. Eso es lo que tenemos como un proyecto magno como de comuna. Se adelantarán mesas de concertación entre la comunidad y la administración municipal para determinar qué obras se realizarán en dichas instalaciones y con ello determinar los recursos que se destinarán a dicho propósito.